Parecen señores Parecen señores, todos a bailar Esta dire salve que vamos a cantar Parecen señores, todos a bailar Esta dire salve que vamos a cantar Dios bendiga tu hermosura, puro limpio corazón Y que siempre tu perfume sea el cariño de mi amor Dios bendiga tu hermosura, puro limpio corazón Y que siempre tu perfume sea el cariño de mi amor Parecen señores todos a bailar, de esta alegre salve que vamos a cantar El sol con sus rayos al amanecer, le da nueva vida a mi corazón Y al llegar la noche viene mi querer, como un dulcerito a darme su amor Parecen señores todos a bailar, de esta alegre salve que vamos a cantar Parecen señores todos a bailar, de esta alegre salve que vamos a cantar ¡Gracias! Música Música Música